La Beata Sor María Ángela Astorch La Beata Sor María Ángela Astorch, fundadora de los conventos de las Clarisas Capuchinas de Murcia y Zaragoza, fue beatificada por San Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982. Del 19 al 21 de mayo se celebrará en la ciudad de Murcia la Mística del Breviario, jornadas con motivo del 40 aniversario de la beatificación de Sor María Ángela Astorch, con el objetivo del encuentro y la oración en torno a la figura de la Beata. Son numerosos los testimonios que hablan de las gracias concedidas por la mediación de Sor María Ángela Astorch, cuyo cuerpo se venera en el convento de las hermanas Clarisas Capuchinas de Murcia. Gracias a la madre María Ángela, mi hijo vive. Queridas hermanas, quiero dar gracias públicamente a madre María Ángela Astorch por el gran favor que he obtenido. El 9 de junio ingresamos a mi hijo en el hospital con una meningitis muy grave. Estuvo cuatro días en coma. Los médicos no daban esperanzas de salvarlo. Fue entonces cuando recurrí a ella con toda mi fe, pidiéndole la salvación de mi hijo. También llamé al monasterio pidiéndole a la hermana portera que por favor pidieran a la hermana María Ángeles por la salvación de mi hijo. Y qué maravilla, mi hijo dio un gran cambio. Empezó a mejorar, progresando cada hora y cada día. Los médicos estaban muy admirados. Y todo gracias a la poderosa intercesión de la madre María Ángela. Nunca me olvidaré de este grandísimo favor y milagro para mí. De corazón, gracias madre María Ángela.